Ahora vamos a lanzar un cuerpo. Lanzamos un cuerpo hacia arriba con una velocidad de 20 metros partido segundo. Calcula. Tenemos que decir desde una altura de 50 metros. Calcula. A. Altura máxima alcanzada. B. Tiempo que tarda en llegar al suelo. Y C. Velocidad con que llega al suelo. Veamos. Si yo dejo un cuerpo caer desde 50 metros no es lo mismo que si lo lanzo hacia arriba. Si lo lanzo hacia arriba es varios estados. Primer estado. Cuando lo lanzo. ¿Vale? La velocidad inicial es hacia arriba. Vamos a poner el sistema de referencia aquí. El espacio es cero. Y aquí el espacio inicial que es de donde lo lanzo es 50 metros. La velocidad inicial es hacia arriba así que es positiva. Por tanto es 20 metros por segundo. Y como lo estamos lanzando en la tierra vamos a poner que la aceleración es como va hacia abajo. Menos 10 metros partido segundo al cuadrado. Lo lanzo hacia arriba. Va subiendo hasta que llega a frenarse completamente y se queda ahí parado. ¿Vale? Luego empieza a caer hasta llegar al suelo. Entonces vamos a calcular cada una de las etapas que sigue el cuerpo. Bueno. ¿Qué condición cumple el cuerpo cuando está arriba del todo? Cuando está aquí. ¿Qué propiedad tiene? Para calcular la altura máxima alcanzada. ¿Qué tiene? ¿Pero qué tiene? Pues cuando alcanza la máxima altura la velocidad del cuerpo es cero. Sube. Y aquí la velocidad es cero y empieza a caer. ¿Vale? Entonces voy a plantear las dos ecuaciones del movimiento. Sería velocidad final igual a velocidad inicial que es 20. Más la aceleración por el tiempo sería menos 10p. Teniendo en cuenta que la velocidad cuando está arriba del todo es cero. Puedo despejar rápidamente que el tiempo es dos segundos. ¿Vale? O sea que tarda dos segundos en alcanzar la máxima altura. ¿Qué velocidad tienes en ese momento? Cero. ¿Cuál es esa altura máxima? Para calcularla planteo la ecuación del espacio. Espacio final igual a espacio inicial que es 50. más la velocidad inicial que es 20 por el tiempo menos es un medio de la aceleración sería un medio de menos 10 menos 5t cuadrado. Entonces para saber la altura máxima sustituyo el tiempo aquí. Me queda que la altura máxima es 50 más 20 por 2 menos 5 por 2 al cuadrado. Que es 90 menos 20 alcanza los 70 metros de altura. ¿Vale? Esa es la primera parte. La altura máxima alcanzada es 70 y tarda dos segundos en alcanzarla. Y ahora la segunda parte es el estado en el que está aquí. ¿Qué propiedad tiene el cuerpo cuando está aquí? ¿Cómo? Que la posición es cero metros. Entonces sustituyendo cero metros en la ecuación del espacio sería cero igual a 50. más 20t menos 5t cuadrado me queda una ecuación de segundo grado que resolviendo me da el tiempo que tarda en caer al suelo. Aquí puedo ver que puedo simplificar entre 5 me queda 10 más 4t menos t cuadrado me queda t igual a menos b más menos raíz cuadrada. de 4 al cuadrado menos 4 por a por c partido de 2a. Sería menos 4 más menos raíz de 56 partido de menos 2. Esto da dos soluciones. Menos 1,74 que no tiene sentido físico porque es anterior. No puede ser. Y la segunda que es positiva 5,74 segundos que sí tiene sentido físico. ¿Vale? Después de 5,74 segundos llega al suelo. ¿Con qué velocidad llega? Solo tengo que sustituir el tiempo en la de la velocidad. Velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Velocidad inicial más la AT. Uh-huh. AT. Aceleración cierta. Menos 37,4 metros por segundo. Es decir, que te puede hacer bastante daño. ¿No? Voy a hacer... Option 45,7 metros más.